Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algún plan Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bellezo No puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues mi razón Mi alentos a mi bar Mejor quiero que me llanto Antes que me tenga el pocho Mi última cara bajando despacito Que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Aunque verlo ya no fue Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en valer Cual ya no va a poder ver Que acabo tu pesadilla De amigo al amigo Con los contras Fui valiente A las damas Echiciendo Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo viviré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y ustedes con sus armas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el imparité Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A todos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo tal amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más alquiciante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes del de arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Como se encuentra orgullo Por Laios y San Francisco Gracias.